Sin duda alguna Karol G se convirtió en el centro de la atención cuando a través de sus redes sociales anunció que ya había cambiado su color de cabello y aunque apenas han pasado unas pocas horas desde la revelación del nuevo tono de la bebecita, muchas personas aseguran que ya Anuel AA ha reaccionado a la noticia y tal parece que lo ha hecho de manera positiva aumentando los rumores sobre una posible reconciliación. ¿Y a ti te gustó el nuevo color de cabello de Karol G? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Hola hola que tal familia que alegría saludarlos y darles la bienvenida a este su canal favorito tendencias y talk. No olviden que si quieren ganarse una camiseta y unos audífonos personalizados con Karol G solo tienen que suscribirse al canal, comentar cuál es la canción que más escuchan de la bebecita y darle like a este video. A continuación los comentarios destacados. Saludamos de manera especial a Patricio Vargas Bastidas y Tatiana Pedrancín. Con gran asombro y tristeza cientos de personas recibieron la noticia del cambio de look de la bichota, pues no cabe duda que Karol G con este color azul logró marcar un antes y un después en su carrera, ya que también la ayudó a cerrar su ciclo amoroso y tal como ella misma lo dijo la acompañó a componer canciones de despecho y a recorrer gran parte del mundo creando a su paso un verdadero imperio de mujeres empoderadas. Sin embargo, aunque a muchos de nosotros nos gustaba verla luciendo su gran melena azul celeste, la bichota ha decidido cambiárselo por completo y comenzar una nueva etapa en su carrera, eso sí agradeciendo a todos por el cariño que le brindaron en todo este tiempo. Hola, no sé por dónde empezar, pero lo que voy a decir va a salir de lo más profundo de mi corazón. Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo. Para despedirme, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada. Me llevé amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más, nos despedimos por todo lo alto. Fueron las palabras con las que Karol G se despidió de su cabello azul al terminar sus vacaciones, sin embargo, pocas horas después paralizó las redes sociales al publicar un corto pero polémico video en el que la bebecita está por fin enseñando su nuevo tono de cabello. Rojo fue el color seleccionado para esta nueva etapa que se viene de la bichota recargada. Un color que demuestra fuerza, empoderamiento y sobre todo hace ver que es una mujer capaz de tomar decisiones radicales en su vida. Sin duda alguna la bichota sí que se ve bien con este nuevo cabello, sin embargo varios han sido los rumores y la polémica que este color de la colombiana ya causó en las redes sociales, pues no faltaron los que dicen que Karol G escogió el rojo porque fue el tono con el cual se enamoró Anuel de Jailene. Por el momento, el boricua no ha hecho ningún comentario pero se espera que ya por lo menos no siga diciendo expresiones como estas en sus conciertos. Tiene que ser la tonta esta con la peluca azul esta que quiere llamar la atención.